El Consejo de Odontólogos lleva años denunciando el posible fraude. Reclama que para abrir una clínica dental, la mitad del capital sea aportado por profesionales para impedir la entrada de fondos buitre. Se ha jugado con la salud y sobre todo se ha provocado una alarma social que posiblemente haya sido el mayor escándalo sanitario en Europa de los últimos años. Estamos hablando de cifras de más de 1.500 millones de euros en tres años que se han movido y que la gente está sin dinero y sin dientes por culpa de no haber vigilado adecuadamente este tipo de empresas.